Defensores de Belgrano y Lanús, los dos. Cotelesa, pelota larga, arriba va a buscar Baini, ahora pisa al área Baini, la va a meter, destroza la pelota, gol! Gol! Gol de Defensores de las Dragonas, Analia Baini, que se sape 0 a 0, 15 minutos, Defensores 1, Lanús 0. Y qué bien, cómo la vio, cotele abajo, ese pase largo, y cómo controla Baini en el aire, con la parte externa, y parecía que no tenía ángulo, no, sabe definir la número 9. Seco, Chávez, Chávez que busca, quiere meter en centro, lo mete Chávez, esperaba adentro Velázquez, sale Ayala y afuera. Ya marcó Petrela, las dos frente al balón, va Peralta, al arco Peralta, por arriba, por arriba se fue esa pelota. Mientras aquí va jugando apenas hacia adelante con Figueroa, que le gana por el momento a Blanco, se la lleva Figueroa, se llevó la marca, también la mete Figueroa. Baini no le pudo pegar, pena que llega, insiste Defe, y ahora sí se defiende Lanús, va a llegar Hernández para buscarla. Entra Peralta a pegarle como viene, y esta es Ailén Montiel. Coteleza, que juega una pelota larga, atención puede venir Figueroa, le pegó como venía Figueroa, la agarró en el aire. Figueroa, está muy potente la 18, le pega de una, la agarra muy abajo. Roba Ortega en la salida, va arriba Velázquez para buscar el empate, a las manos de Ayala, en el día de hoy muy bajo. Se viene ahora Da Silva, va Da Silva, salió Montiel, no se quedó con la pelota, Da Silva para el segundo. Gol, gool, Alcina, gool, de Defe, de las dragonas con festejo incluido, de Alcina para la asistencia de Da Silva, ahora sí, Defe 2, Lanús ceró. Y la Tuco esta vez no le pegó al arco, le puso ese paso en profundidad al espacio, Ampo que pensó, fijate ahí como la controla, la deja pasar a Montiel, inteligente, da la vueltita, levanta la cabeza y la vea la número 17, recién ingresada. Que la va a jugar de manos, esta es, Vaini para el centro, Vaini, y la pelota que se va pasando, Da Silva. Acá ese centro de la 9, el despeje de Julieta Martínez. Martínez para Lanús, firme, Peralta, va Peralta con una pelota larga, habilitada, va Vaini, sola en las espaldas de Iglesias, va Vaini, a meterla, Vaini, Montiel y el palo, sigue viva la pelota, prueba Alcina, se acomodó, le pegó Montiel otra vez y la termina sacando seco. Montiel en dos ocasiones le dice que no al tercero de Defe, que sigue, se viene ahora Vaini, Vaini que prueba, Vaini que pasa, la deja viva, llega Ailén Montiel.